Si me matas no me muero, de algo dejaré una cata dirigida a ti. Pa' que sepas aunque tarde mi alma que jamás debiste tú dudar de mí. Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la cárcel me la dan tus brazos, no habría prisionero más feliz que yo. Si me embarco pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver. Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la cárcel me la dan tus brazos, no habría prisionero más feliz que yo. Si la muerte me la dan tus brazos, no habría prisionero más feliz que yo. Si la muerte me la dan tus brazos, no habría prisionero más feliz que yo.